Karina Roque era una joven de 18 años en ese momento proveniente de brasil muchas personas describían a Karina como una persona totalmente normal y seria una persona que no se metía en ningún conflicto y no causaba problemas Karina tenía un hermanito pequeño llamado Maiko Roque que constantemente quedaba a su cuidado como cualquier hermano mayor todo esto nos lleva a un 9 de abril de 2019 en sao paulo cuando Karina Roque se encontraba cuidando de su hermanito pequeño cuando Karina invitó a su hermanito a su cuarto para según ella jugar un rato cuando los dos se encontraban juntos en la habitación Karina atacó a su hermano asfixiándolo con una almohada después de un rato y darse cuenta de que el niño ya no tenía signos vitales Karina empezaría a cortarlo empezó con la cabeza pero al no poder lo dejó con un gran corte perforó su iris acto seguido quemó sus pies y para culminar con este acto tan atroz cortó los genitales de Maiko y se los comió los hechos se descubrirían cuando la madre de Karina llegaría a casa y encontraría todas las puertas cerradas al darse cuenta se lo mencionó a su cuñado quien forzaría las puertas para abrirlas y sería el momento donde encontraría a Karina parada al lado del cuerpo intentó escapar pero fue sometida por su tío después Karina empezaría a golpearlo desesperadamente el perro de la familia también atacaría a Karina y Karina para escapar mordería al perro pero no fue suficiente y terminó sometida sin poder escapar cuando fue arrestada ella confesaría todo lo ocurrido los policías también encontraron un celular y sustancias ilícita dando alusión de que esto se trataba de un rito satánico o si se encontraba en algún grupo de estos y ella fue incitada a cometer el crimen todo comenzó en el año 2011 cuando Magdalena conoció a César quien se convertiría en su futuro novio y esposo a los seis meses de relación Magdalena quedó embarazada durante todos esos meses todo parecía completamente normal como en cualquier relación sin embargo después de quedar embarazada Magdalena decidió irse a vivir con César y ahí es donde todo empezó las personas cercanas a César mencionaban que era machista celoso y controlador a pesar de querer seguir adelante y continuar sus estudios para convertirse en nutrióloga Magdalena se encontraba en desacuerdo con César él no quería que ella trabajara y sólo deseaba que se dedicara a ser ama de casa César comenzó a tener ataques de celos maltratando psicológicamente a Magdalena prohibiéndole ver a su familia y amigos luego le prohibió maquillarse dejar de hacer ejercicio e incluso controlaba su forma de vestir a pesar de embarazarse nuevamente en agosto de 2014 harta de la situación Magdalena con la ayuda de sus padres abandonó la casa de César junto a sus hijos César intentó rogarle en varias ocasiones que regresara pero ella se negó Magdalena logró completar sus estudios y comenzó a ofrecer consultas particulares a pesar de la separación Magdalena no le impedía a César ver a sus hijos y constantemente se reunían en esos momentos sin embargo la tragedia llegó el 13 de enero de 2018 después de tres años separados Magdalena llevó a sus hijos a la casa de César antes de irse a dar consultas particulares le mencionó a César que los recogería en el zócalo del pueblo mágico cuando llegó la hora acordada César no estaba allí Magdalena lo llamó y al no recibir respuesta se dirigió a la casa de César en busca de sus hijos siendo esa la última vez que fue vista la madre de Magdalena comenzó a enviar muchos mensajes y llamadas al teléfono de Magdalena sin obtener respuesta preocupada fue a la casa de César donde se encontró con la madre de él quien le informó que Magdalena solo estuvo un momento y luego se fue dejando a sus hijos allí sin embargo al ver la cara de César llena de rasguños la madre de Magdalena se llenó de sospechas la familia de Magdalena denunció su desaparición publicando fotos de ella en redes sociales y en la localidad días después tras varios operativos la madre de Magdalena recibió una llamada que la dejó sin esperanzas su hija estaba en la casa de César la tenían en cacerolas el sábado 20 de enero todo fue descubierto en un local de César el cuerpo de Magdalena estaba en el refrigerador y en cacerolas que contenían algo similar a la preparación de un pozole en ese momento detuvieron a la madre de César llamada Silvia por ser cómplice y tratar de deshacerse de alguna manera del cuerpo siendo sentenciada a 40 años de prisión mientras tanto César no fue encontrado logró mantenerse prófugo de la justicia durante cuatro años hasta que fue detenido en el año 2022 en Tijuana Baja California mientras consumía alcohol los policías al verificar sus datos personales se dieron cuenta de que contaba con una orden de aprehensión y fue arrestado rápidamente no encontré información sobre su condena Anatoly Moskvin en el año 2011 en Rusia en la ciudad de Nizhny Novgorod las autoridades locales habían recibido informes de que en los cementerios muchas tumbas amanecían destrozadas y vandalizadas llegaron a creer que los cuerpos estaban siendo utilizados para rituales satánicos las autoridades al no encontrar ninguna ruta de seguimiento o patrón para determinar quién era el responsable de esto decidieron contactar a un experto en temas de santería y necrofilia así que acudieron a la casa de Anatoly Moskvin quien también era un reconocido historiador y experto en cementerios locales cuando las autoridades ingresaron a la casa de este individuo se encontraron con algo extraño al entrar sintieron un extraño olor por lo que decidieron investigar fue en ese momento cuando descubrieron que había 29 cuerpos momificados de niñas disfrazados como muñecas y ubicados en cada rincón como si fueran adornos los rostros de los cuerpos tenían máscaras que Anatoly había utilizado para taparlos después los maquillaba y también les incrustaba una caja musical en el pecho para que realmente parecieran muñecas después de ser detenido Anatoly confesó que conversaba con las muñecas y hasta les hablaba de la hora del té también se le encontraron fotos y vídeos de 150 tumbas abiertas Anatoly confesó que su adicción a las personas sin vida comenzó cuando apenas tenía 12 años contó que desde pequeño le gustaba vagar por los cementerios con sus amigos dijo que empezó a hacerlo cuando a los 11 años dos hombres lo obligaron a asistir a un funeral de una niña de su mismo instituto además en el funeral lo obligaron a besar la cara de la difunta la madre de la pequeña difunta tomó un par de anillos de matrimonio uno lo puso en Anatoly y el otro en la mano de la difunta para casarlos antes del entierro según cuenta Anatoly así fue como comenzó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas convirtiéndose eventualmente en un experto en esos temas y siendo conocido en la ciudad su madre declaró durante el juicio que veía muñecas en la casa y pensaba que a moskvin le gustaba coleccionarlas pero nunca imaginó que serían cadáveres después de varios estudios se llegó a la conclusión de que Anatoly padecía esquizofrenia paranoide y su sentencia sería ser llevado a un hospital psiquiátrico en el año 2012 específicamente el primero de febrero en una cafetería de Alaska se encontraba una chica llamada Samantha Cohen y trabajando eran alrededor de las 8 de la noche cuando Samantha terminaba su horario laboral y era hora de que regresara a su casa antes de marcharse Samantha se encontraba preparando un café fue en ese momento cuando un hombre entró con un arma de fuego exigiéndole que apagara las luces acto seguido le ató las manos le metió un puñado de servilletas en la boca y la obligó a ir con él después de salir de la cafetería se dirigieron a su camioneta le mencionó que sólo la quería para pedir dinero por un rescate pero no fue así luego de robarle el celular y la tarjeta de crédito a Samantha la llevó al cobertizo de su casa y procedió a quitarle la vida después la dejó en el cobertizo posteriormente el hombre entró a su casa para empacar las maletas de su esposa e hija ya que planeaba viajar a Nueva Orleans durante dos semanas de vacaciones después de regresar de su viaje con la familia se le ocurrió una idea para obtener más dinero a partir de Samantha el hombre se dirigió al cobertizo donde se encontraba el cuerpo de Samantha le cosió los ojos la maquilló la trenzó y todo esto para hacerla parecer que seguía viva luego le tomó una foto para exigir un rescate a su familia es importante destacar que mientras esto ocurría la policía ya estaba buscando a Samantha llegó el día en que el novio de Samantha recibió un mensaje de texto del número de Samantha que decía el letrero de Connor Park debajo de la foto de Albert ¿no es ella bonita? ante esto la familia de Samantha se dirigió inmediatamente al letrero de Connor Park donde encontraron una bolsa de plástico con algo en su interior al sacarlo descubrieron la fotografía de su hija junto con un mensaje que exigía un rescate de 30 mil dólares en la cuenta bancaria de Samantha advirtiendo que ella nunca sería de vuelta tiempo después la familia notó retiros de dinero en diferentes lugares con la tarjeta de Samantha primero en Arizona luego en Nuevo México y Texas después de revisar las cámaras de seguridad notaron que el hombre siempre iba vestido de negro con el rostro cubierto y guantes toda esta información salió a la luz cuando una de las cámaras captó el auto que el hombre utilizaba para desplazarse por el país también en uno de sus últimos retiros su rostro quedó registrado en una cámara de seguridad la información se difundió entre los policías locales días después un policía de Texas vio el auto con las mismas características informadas en el estacionamiento de un hotel después de que salió del lugar la policía lo interceptó y registró el vehículo encontrando la tarjeta de crédito de Samantha y su teléfono sin embargo Samantha no estaba allí el hombre identificado como Israel fue detenido tras el interrogatorio confesó todos los crímenes no sólo el de Samantha sino más de 11 mencionó que no lo hacía por el dinero sino por la satisfacción que sentía al cometer los crímenes la policía le exigió que confesara dónde estaba Samantha pero él les dijo que ella ya no estaba en este mundo indicando que se deshizo de ella en un lago congelado en Alaska después de ser sentenciado Keyes intentó escapar de la cárcel pero no tuvo éxito el 2 de diciembre de 2012 Israel logró ocultar una hoja de afeitar que usaría para quitarse la vida antes de hacerlo dejó 11 caneos dibujados con su propia sangre lo que llevó a la suposición de que era el número de crímenes que cometió contra personas entonces todo lo que llevó a la sucia bueno 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 Gracias por ver el video